...que están juntos y siguen fenomenal. Y que se besan, ¿eh? Hombre, claro, que se besan. La foto viene ahí, mira ese momento, qué curioso, ¿eh? Esta rosa que nosotros creíamos que era como una imagen absolutamente casi infantil, se nos ha querido dar de ella, que yo siempre me he imaginado, que evidentemente no, pero que me encanta ver a Rosa así, porque seguro que hay quien se pone nervioso, a lo mejor pensando, Dios mío, cómo le va a afectar a su carrera musical, que la descubran así, pues la fiesta de maravilla, señores, de la Casa de Discos y a quien proceda. Porque realmente una rosa enamorada yo creo que vende más discos que una rosa que no sabemos muy bien. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues que yo creo que en determinados momentos con estos chicos intentan hacernos creer que son un poco de la materia de los ángeles, que no tienen sexo. No, ella no, ella es una chica muy... Pues son chicos que se quieren, se besan... Muy auténtica y muy bien. Ella es una chica estupenda. No, no, pero si estoy seguro de ello. Que llevaba muy mal el que tuviéramos curiosidad por saber lo que hace y tal, que es lo que peor lleva, que ha evolucionado mucho en muchas cosas, que se va adaptando a salir en los sitios y a contar, pero que le preguntemos. Pero tú no crees que realmente estos chicos... Porque están todos cortados en determinado momento por el mismo patrón y es no hablo de mi vida, no hablo de mi vida, no hablo de mi vida. Vamos a ver, toda la vida Rocío Jurado ha hablado de su vida y no ha pasado nada. Rocío Durkara ha hablado de la suya y no ha pasado nada. Y ahora vienen unos nuevos que parece que porque nos dicen que están enamorados se va a truncar su carrera profesional. Pero Juan Luis, cada uno es más... Claro, es que es una tontería. Y además sí es lógico. De todas maneras sí que es verdad que Rosa quiere llevarlo todo, lo que es su vida privada, pues lo más, digamos, discretamente posible en cuanto a su familia también. Y sí que es verdad que la relación parecía que no pasaba por buen momento, no tanto por la pareja como que con los padres a lo mejor hubo un desencuentro en el sentido de que ella quería volar un poco más libre, ser más ella, buscarse porque ella también tiene una edad, porque entendía que su profesión también se lo exigía y a lo mejor hubo ese pequeño desencuentro que los padres han comprendido divinamente y que entienden que además ella tiene su vida, tiene su pareja, tiene su profesión y lo que pasa es que como son tan discretos, pues no es habitual ni verles ni en fiestas porque es un chico que se dedica a lo suyo, que es la profesión de médico y a ella a sus galas y a sus conciertos y en ocasiones puntuales y determinadas como estas, pues podemos descubrirles cómo va él, como cualquier pareja, recoger a su novia al aeropuerto y se besan porque se quieren. Porque siempre se besa a uno cuando se quiere, ¿verdad? Porque si uno no se quiere no se debe andar besando con cualquiera. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Rosa hace tiempo que decía que ella había necesitado la ayuda de un psicólogo, ya lo necesitó en la academia y después mucho más, porque su vida cambió tanto, le vino todo tan, tan grande, tan diferente que eso es muy difícil asimilarlo. Una chica de su pueblo acostumbrada a estar con sus padres, a ser una gran artista, a ganar un concurso, a enamorarse a todo esto y creo que sigue estando incluso con el psicólogo porque le viene muy bien y tendrá que ir asimilando las cosas poco a poco. Bueno, María Eugenia va todos los sábados. Y yo siempre que puedo. Y no al psico... Le dice... Le dice... Al psiquiatra. Le dice que le viene muy bien ir al psicólogo. Digo que tú vas al psiquiatra todo... Después de ver los duelos me pongo una medicación. Me viene fenomenal. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. caso fue a laβαña. No.